Hola nenas hermosas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy quiero traerles otro video de maquillaje, ya que hace un ratito que no subía tutoriales. Y bueno, este en especial es uno para los días que tenemos mucha prisa, pero que sí es un evento a lo mejor importante o que tenemos algo especial. Entonces dices, bueno, me quiero ir un poquito más llamativa en cuestión del maquillaje o por lo menos de los ojos. Entonces quise hacer un smokey eye que fuera rápido y sencillo, pero que no perdiera ese toque de glamour, que dijeran, ay, nomás se peinó ese vino, ¿no? Entonces, no. Entonces, bueno, la verdad es que es muy sencillo, chicas. Y si quieren saber cómo recrear este look, por favor, no dejen de ver este video, ¿sale? Muy bien, chicas. En esta ocasión voy a estar utilizando esta paleta de sombras de Sephora que la verdad me ha dejado fascinada. Y voy a mezclar estos dos colores neutros para lograr una base de transición, pues, muy tenue realmente, porque como pueden ver no se nota mucho una diferencia entre el color de mi piel y la sombra que quise. Pero esto va a ayudar a difuminar muchísimo más fácil las sombras oscuras que pongamos. Después vamos a mezclar estas dos sombras, una en color moradito y la otra un poquito rosadito o medio tenue. Y lo vamos a aplicar por toda la almendra del ojo difuminando bien para que no se note ninguna línea marcada. Para darle un poco más de vida a esta base ya bien difuminada, vamos a aplicar en el centro del párpado un poquito de estas dos sombras, una en color doradito y la otra como champán, pero satinada. Y esto va a darle muchísima vida al maquillaje, además de que va a ser un contraste muy, muy bonito. Además de que con este contraste logramos que lo podamos utilizar tanto de día como en la tarde, ya que quita un poquito, pues, lo cargado del smokey eye y solo queda como que algo más tenue para el día, pero si pueden ver se ve precioso, la verdad. A mí me encanta este tipo de contraste. Y bueno, seguimos difuminando. Y bueno, seguimos. Para darle más dimensión a nuestra mirada vamos a poner nuestros puntos luz que son debajo de la ceja en el huesito y en el lagrimal, chicos. Para darle ese toque de smokey eye vamos a tomar las dos sombras que aplicamos en toda la almendra del ojo y la vamos a difuminar súper bien debajo de las pestañas inferiores. Y después con un pincel angular vamos a tomar un poco de sombra en color negro y vamos a delinear las pestañas superiores con una línea muy sencilla sin utilizar ahora sí que ningún tipo de wind line ni mucho menos. Nada más para darle un poco más de profundidad a nuestros ojos y hacer que nuestras pestañas buscan más tupidas y gruesas. Si ustedes quieren hasta aquí puede quedar terminado el maquillaje dependiendo si lo quieren para un día en la mañana pues lo pueden dejar perfectamente así simplemente marcando bien sus pestañas. Yo decidí agregarle un delineador en color café metálico en la línea del agua para darle un poquito más profundidad y dramatismo pero de una manera sutil sin tener que acudir al delineador negro. Y por último, chicas, agregué pestañas postizas para darle un poquito más de dramatismo a la mirada. Esto ya saben que es opcional. En el rostro solo apliqué un poco de rubor e iluminador y eso es todo, chicas. Y bueno, chicas, pues este es el look terminado. Lo que les agrade es muy sencillo de hacer y la verdad saca de un apuro cuando quieres ir un poquito como que más llamativa pero que no tienes mucho tiempo. Se ve muy bonito y en realidad sirve ahora sí que hasta para el día si tienes como que algún tipo de reunión importante o en la tarde. Así que bueno, pues espero que les haya gustado, chicas. No dejen por favor de suscribirse a mi canal. Por favor, si les gustó el video no dejen de suscribirse a mi canal y de darle manita arriba de me gusta. Y pues nos vemos para la siguiente sala. Les mando un beso enorme. Nos vemos hasta la siguiente. Bye. Chau. Chau. Chau.